Tras las revelaciones de Wikileaks y las declaraciones del gobierno nacional de que la estrategia de Estados Unidos impulsaba un golpe de Estado o el asesinato del jefe de Estado en 2008, la embajada de Estados Unidos a través de un comunicado afirma que las acusaciones difundidas por algunos funcionarios del gobierno de Bolivia durante el fin de semana son absolutamente falsas y absurdas. Por supuesto que la inteligencia norteamericana no le va a decir abiertamente ni al pueblo boliviano ni a su propio pueblo que le está haciendo inteligencia a los gobiernos progresistas norteamericanos. Si estamos esperando que la Casa Blanca salga a admitir que está haciendo injerencia, pues vamos a tener que sentarnos. Estados Unidos no va a admitir que está haciendo injerencia. El gobierno de los Estados Unidos no estuvo involucrado en ninguna conspiración, intento de derrocar al gobierno de Bolivia o de asesinar al presidente Morales. Este tipo de acusaciones infundadas no contribuyen a mejorar las relaciones bilaterales, dicta otro párrafo de este comunicado. Es necesario restablecer las relaciones, sin embargo las relaciones solamente se pueden restablecer si se respetan la soberanía de nuestro país. En absoluto, la soberanía política, la soberanía económica y se deja de lado todo intento de injerencia. Esa es nuestra condición y Estados Unidos lo sabe.